¡Suscríbete al canal! Y yo me he quedado con 11 puntos 11 míseros puntos lamentables Cromo empezó la jornada lanzado Acertó los 3 primeros resultados Acertó el resultado del Alavés El 0-0 del Cabrito Acertó el 0-0 del Valladolid Y acertó el 2-1 de Osasuna Y luego la verdad que aflojó un poco Aflojó un poco y poco más Pero con esos 3 resultados pibió de renta todo el fin de semana Sean Rueda, que sabemos que es un tío Que se aburró mucho los pronósticos Hizo plenazo con gol de Aymar Oroz Y 2-1 para Osasuna Y ahí voló Hizo plenazo con 3-1 del Celta Con gol de Guru Z Con Z Y vivió también de esos dos plenos Porque luego aparte poquito más sumó Y yo fue realmente lamentable Rocé a acertar el 1-1 del Betis Pero me fastidió el gol de Valery Acerté el gol de Lewandowski Pero no acerté que ganaba el Barça Acerté el... Poco más Acerté el gol de Budimir Y poco más Lamentable Y el resultado del Athletic Club contra el Celta Poquita cosa Entonces esto nos deja una clasificación 75-98 Más 23 para Cromo Todavía es una diferencia salvable Pero ya empieza a ser complicada Y J.S.A. en ruedas Se pone segundo en la clasificación de suscriptores Porque está Yayi aquí liderando Está con 37 puntos Y va a ser muy chungo Quitar a Yayi de ahí Porque hizo un jornadón brutal J.S.A. en ruedas Billy, Bufford Y David Sommet El ganador de esta clasificación de suscriptores Se llevaron una camiseta Pero para eso habrá que esperar Al final de la temporada Cada jornada es una nueva oportunidad Las reglas son las de siempre Voy a poner en la pantalla una pregunta Os adelanto que vais relacionada con el Osasuna Barça Y el primero que ponga La respuesta en el chat Correcta Os voy a dar una pista antes de empezar Es fácil pero es trampa Así que atentos 3, 2, 1 Vamos a por el escudero B Ganar el suscriptor que antes responde en el chat A la siguiente pregunta ¿Qué jugador fue expulsado en el último Osasuna Barça Jugado en Pamplona? En el último Osasuna Barça jugado en Pamplona ¿Qué jugador fue expulsado? Chimi Ávila Ansu Fragil Pinto En el último, en el más reciente En el más reciente Areso Errando Juan Cruz Vinicius Lewandowski Lewandowski Uy, mucho Lewandowski Osuena Pudimir Jamal Gundogan Lewandowski Pinto Boyomo Catena Torro Ya lo han dicho Rafinha Lewandowski Yo sé que os iréis a liar con Lewandowski Porque hubo una expulsión a Lewandowski La de que se tocó la nariz Fue en Pamplona Pero en el último derbi expulsaron a alguien Ese fue hace dos Arrasate Stoico Farahuj Kunde Ya lo han dicho Aquí tengo la respuesta Aquí lo tenéis Fue Catena La temporada pasada En el minuto 84 Expulsaron a Catena Con Roja directa Expulsaron a Catena Con Roja directa Creo que ha sido Isaac López Puede ser Lewandowski Budimir Jamal Gundogan Lewi Pinto Boyomo Catena Isaac López 23 Enhorabuena Porque es nuestro Retador VIP de la semana Estas son las normas O como van las reglas Acertar el signo Vale un punto Acertar goleador Dos Si es defensa Cinco Acertar el resultado Exacto Tres Y hacer pleno Que es signo Más goleador Más resultado Serían diez Incluyendo el empate a cero Hay que meter mínimo Un defensa Entonces empezamos Con el análisis Jornada ocho Abre jornada Este partido Este Valladolid Mallorca Que se juega el viernes A las nueve En Zorrilla Un Valladolid Que viene de jugar Martes Y un Mallorca Que viene de jugar Lunes Con lo cual No penséis Que el Mallorca Por no tener Intersemanal Estamos libres De peligro Porque entre lunes Y viernes Es como si hubiera Juego en intersemanal Porque solo tienes Tres días de descanso Tenemos novedades En el Mallorca Asano Hoy se han incorporado Los entrenamientos Parcialmente Yo dudo mucho Que esté para titular Lo dudo mucho Pero al menos Si que estará Para salir en la segunda parte El tema de Valgen Tampoco creo Que esté para titular Sospecho que no hay Una lesión de gravedad Pero los copetes Son opciones interesantes No le doy mal Del 50% Podemos repasar Parte médico Porque a estas alturas De temporada Ya empiezan a estar Bastante llenos Ya empieza a haber También jugadores Apercibidos Tenemos fuera Al Pirata Tenemos en duda Van der Heide Valgen Y Asano Y en el Valladolid Tenemos fuera Javi Sánchez Oskakar Y Anuar Y tenemos en duda Amalá Las grandes dudas aquí Son Amalá Valgen Y Asano Y mañana tendremos Rueda de prensa De entrenadores Y nos darán muchas pistas Que nos ayudarán A decidir También es verdad Que aquí sabremos 11 Se iremos sobre seguro ¿Qué me pareció El partido del Valladolid De ayer? Pues me pareció Un equipo que compitió Un equipo que obviamente Tiene muchas carencias Y hay que hablar De un nombre propio Que para mí sobresalió Por encima del resto Mario Martín Ojito Hay jugador ahí Y no penséis Que es solo un perfil Defensivo Para doble pivote De contención La jugada que hace En el gol La asistencia Que le da Kike Pérez Es de jugador Que en zona de 3 cuartos Sabe decidir Ese control orientado Para sentar Al defensa del Sevilla Ojito Eso hay que tener Mucha calidad Y luego tener la visión De juego De poner el pase atrás Pero aparte de eso Todo lo que corrió Mi única duda De que sea titular este tío Es que el despliegue físico Fue tal Que a lo mejor Pez Solano dice Oye que tenemos Un partido 3 días después Vamos a dosificarte Pero como viene De haber estado sancionado Y con pocos minutos En las piernas Creo que Mario Martín Ahora mismo Ya no le va a mover Nadie de ahí Es un jugador fichable Y además creo que Hace una pareja Con Juric Que le va a venir Muy bien al Valladolid Y de hecho Pez Solano El año pasado Subió a primera Con un doble pivote Entonces ahora Pez Solano creo que Ya encontró El doble pivote Que quería Lo que La duda es Cuando esté bien Amalá ¿Qué pasa? Pues claro Quique Pérez También está jugando mucho Amalá está jugando mucho ¿Nos caben Jugando doble pivote Estos dos jugadores? Habrá que ver De momento creo que Para esta jornada 8 Quique Pérez Por delante de Amalá Viene de marcar Y Amalá viene tocado Debe volver Raúl Moro Ojito Raúl Moro Muy buena opción Jugando en casa Contra un Mallorca Que repliega bien Va a ser difícil Hincarle el diente Al Mallorca Hacerle daño Es un partido La verdad Súper de estadísticas Porque tiene una pintaza De 0-0-0-1 De resultado bajo Pero que Raúl Moro Va a sumar mucho Porque el Mallorca Se va a repliegar Y que la defensa Del Mallorca Va a sumar una barbaridad Los Raíllo Los Copete O el Valgen Los que jueguen Van a sumar una barbaridad En este partido Me están dando miedo Y a los laterales Del Valladolid Porque están Viviendo una sobrecarga De minutos Peligrosa Obviamente Les bajo al 70% Pero un poco Simplemente Por la sobrecarga De partidos Pero no hay nadie Que pueda jugar ahí Tenemos a Lucas Rosa Ya apercibido Y a Juric también Ya empiezan a haber jugadores Que tenemos que empezar A mirar esto Cuando hagamos Nuestras estrategias Nuestros clausulados Nuestros fichajes ¿Conviene fichar a Juric? Sí, pero ojito Porque si vas a una tarjeta Ya te lo comes la semana que viene Y luego viene un parón A lo mejor hay que hacer Esos clausulados Con cuidado Y ya veremos Quién juega Cuando Lucas Rosa Tenga que descansar Creo que vuelve la tasa Y Iván Sánchez Por algún motivo Que desconozco Nunca es titular Yo insisto Yo soy cabezón Porque es que lo veo Mejor que Amat Ahora mismo como extremo diestro Lo veo mejor Que cualquiera que pueda jugar ahí A lo mejor Petrono Lo ve como revulsivo O no le ayuda Lo suficiente En el apartado De presión O de Sacrificarse En defensa Algo tiene que haber Buen partido de Heim Pese encajar dos goles También me gustó Y la defensa Pues más o menos Cumplió A pesar de que Estamos en una defensa De circunstancias Los Chomert David Torres Que jugaron Puede entrar Yumabá Aún así No sé Puede ser partido de 0-0 Puede ser que los pases Del Valladolid No puntúen bien En el Mallorca Jugó lunes Viene de victoria Eso es un Un subidón de moral Porque además Gan es un campo complicado Que ha dado la cara Este Mallorca Que me recordó El de Aguirre Por primera vez Yo estaba viendo Y digo Este Mallorca Es el de Aguirre Cómo defendían Con qué solidaridad Qué bien puestos Individualmente Qué concentrados Qué capacidad individual Defensiva Tienen los Raíllos Los Valjen Los Samu Costa Los Mascarel Y hasta jugadores Que yo no los tenía Como grandes defensores Tipo Mojica Tipo Antonio Sánchez También El mono de trabajo Y la triple media punta De Jugones Dani Rodríguez Darderi Y Robert Navarro Me gustó mucho Por gustarme Me gustó hasta Larín Me parece que hizo Un muy buen partido Dando una asistencia Y que para mí Se ha ganado continuar Ya veremos si Arrasate nos sorprende Con rotaciones Pero es que por gustarme Me gustó hasta Chiquiño El rato que salió Y por gustarme Me gustó hasta Valery Que salió Y el tío Desatascó con un golazo Entonces vamos a ver ¿Quién puede entrar aquí? Puede entrar obviamente Un Copete Puede entrar un Morlane Ya está recuperado más feo No creo que entre titular Porque no le vimos minutos Pero Antonio Sánchez También viene sin rotar nada ¿Podría entrar un lato? Podría ser Para evitar Pero luego ya sí que Verdad que El siguiente partido El mayor Que después de este viernes Está mucho después Entonces yo creo que tirará Con el once del otro día Uno muy parecido No creo que todavía Entre a sano Tengo aquí las recomendaciones En Valladolid Revulsivo Darwin Machís Ariete La Tasa Que se podría estrenar Aunque ya veo Ya digo que veo Un partido de resulto bajo Buffon Chomer Que siempre es un Buffon ahí Que está Que está a mano Para tirar de él Capitán Raúl Moro Me parece un partido Que si es titular Hay que tirarle sí o sí Incluso en onces ideales Y Choyo Mario Martín Ya os digo Intentad ficharle Porque lo que vi ayer me gustó Mallorca Revulsivo Chiquiño Este jugador tiene Tiene chispa Hay que intentar Hacernos con él Vamos a ver si luego Tiene consistencia En partidos que vaya a iniciar Y demás Ariete Raíllo Aquí estamos arriesgando Pero nota que es Partido de Ariete Raíllo Corner y Placa Cabezazo 0-1 y Pacasa Buffon Mascarel Por si rotara Capitán Raíllo Vamos con todo Me parece jornada también Don Cidal de Raíllo Y Choyo Larín Al precio que está Es un delantero Que me gustó tirarle Vamos con los pronósticos Voy a ver lo que me ha dicho Cromo Que me los ha dicho Por aquí por el WhatsApp Hombre Como no Como no 1-1 gol de Raíllo Cromo ha puesto 1-1 gol de Raíllo Su típico resultado Y su típico goleador Yo tengo 0-0 Ya veis Mis tres primeros partidos De la jornada Cuántos goles van a haber 1-1 gol de Moro Hará daño a Antonio Muy bien tirada También Isaac López Nos va a argumentar Las cositas Y me gusta Que me las argumentéis Partidazo el sábado A las 2 de la tarde No sé si tenéis Algo mejor que hacer Pero un Getafe a la vez Siempre apetece El Getafe Os he puesto este once Pero es el once Que tengo puesto para hoy No voy a analizar Alineación probable Me parece un poco Perder el tiempo Porque el Getafe Juega esta noche Ni os he puesto Recomendaciones de Getafe Ni voy a analizar El once probable Cuando esta noche Veamos Quien juega contra el Barça Minutaje acumulado Cosas que hayan podido pasar Expulsiones Lesiones Pues ya planificaremos Jugando miércoles Sábado Son muy pocos días De margen El equipo que juegue hoy Alguna rotación Va a haber respecto Al fin de semana Es tontería Que yo aquí os venga A decir cosas Entonces el once Del Getafe Lo pasamos por encima Porque no vale la pena Meterse En analítica Fantas Iré actualizando Onces porcentajes Desde que acaben Los partidos De la jornada Siete De cada equipo Estaré ya Trabajándolos Alavés Si que tenemos Información Porque jugó ayer Buen partido del Alavés Que me decís De Protesoni Quien tenía Protesoni En su equipo Quien tenía Protesoni Y algunos me dirán Y ese quien es Pues el Nuestro Benavides De toda la vida Ahora es Protesoni Y mete goles A Courtois Ajustados al palo Así son las cosas Nos jodieron la portería Acero de Courtois Porque encima luego sale El gran Kike García Y el Madrid se cagó Esto pasa por sacar a Vallejo Esto pasa por sacar a Vallejo La cosa está Que ayer Fue un once Suplente Lo previsible Por Luis García Manu Sánchez Fue el único que repitió Y encima no acabó el partido Me sorprendió Que Guridi Que venía a derrotar No entrara Y por tanto Me huele que Guridi Puede entrar en este partido Porque al final Carlos Martín Que fue titular Vienes contra el Sevilla No está tan asentado Puede poner a Guridi De media punta Estoy como en banda izquierda También es verdad Que Luis García Es muy de jugar En base al rival Y a lo mejor El Getafe Te va a presentar Un partido De mucho músculo Mucha brega Y un perfil Guridi Tampoco es el que se asemeja Mejor a eso Un perfil estoico De más lucha De más entrega Puede ir bien Ya veremos Ya veremos Pero yo creo que el resto Son fijos Salvo la duda Tenaglia De su sobrecarga Si está recuperado Donoboa Y una posible rotación De Manu Sánchez Más el tema Guridi Yo creo que no hay muchas dudas Una a la vez Que la derrota de ayer Yo creo que no le pesa La dan por descontada Encima compitieron Con el bloque B Todos rodados Los titulares descansados Sigue siendo buena opción En la vez Uno de los equipos fiables Es verdad que es un partido De estos ásperos Que en clave fantasy Sobre todo en ataque No es partido Para los Carlos Vicente Los Tony Martínez No es partido Para esta gente Pero bueno Para la zona defensiva Sí que puede ser interesante En la vez Si os traigo recomendación El revulsivo Quique García Ya visteis ayer El revulsivo funciona Ariel de Tony Martínez Creo que Que ocasiones tendrá Bufo Manu Sánchez Por si rotara Carlos Martín Aquí es un fallo Es Carlos Vicente El capitán Me he equivocado de Carlos Carlos Vicente es el chollo O sea Carlos Vicente es el capitán Y Carlos Martín El chollo Y vamos a ver el resultado Pero aquí creo que Vamos a coincidir bastante 0-1 gol de Tony Cromo sigue ahí con Tony Yo tengo 0-0 Ya lo habéis visto antes 0-0 Partido sin goles Isaac López 0-0 Voy con mi padre Y señor Bordalás Y lo mismo meto En mi once A Juan Iglesias Para el bono Sí Juan Iglesias Posible portería 0 Pues A ver si lo pillamos Isaac A ver si pillamos El El pleno aquí Vamos con el rayo Leganés Partido en Vallecas Otro partido La verdad que el sábado No se puede decir Que tengamos un sábado Apasionante No empieza la cosa Como para volverse loco Pero también son los partidos Que los Los amantes del fantasy Disfrutamos Son partidos Disfrutones Entonces El rayo Lo dicho Con el Getafe Es verdad que el rayo Sí que a lo mejor Luego nos metemos Para hacer un poco De bisturí con el once Porque en breve Saldrá la alineación Contra el Girona Y así nos va a despejar dudas ¿Qué pasa con Álvaro García? Sobre todo Si rota alguno De los de arriba Esta alineación Es la que yo pienso Que va a jugar contra el Girona Entonces En base a lo que pase Contra el Girona Jugando luego sábado Puede haber alguna rotación Del rayo Luego cuando veamos once Confirmado Que antes del directo Lo hemos visto seguro Ya vamos decidiendo Entonces sí que me voy a meter Más en el Leganés Porque además el Leganés Es una buena opción Porque viene descansado El Leganés no juega Desde el fin de semana pasado El problema que tenemos Con el Leganés Es su entrenador Para mí lo tengo claro Es un entrenador Que es un enemigo fantasy Porque va cambiando De jugadores Sin ningún tipo de sentido Cambia de sistemas No te explica nada Porque de Javi Hernández No sabemos nada realmente Sabemos que se ha perdido Dos partidos Y la única argumentación Es una fiebre Es una fiebre O hay que malpensar Es que no sabemos Qué pasa Entonces Javi Hernández No le puedo dar Más de un 60% Porque me lo he comido Dos semanas seguidas Alineándolo El otro día te cambia el portero Pero es capaz de volver A poner a Soriano Que yo creo Que jugar a Dimitro Sí, pero es que Es capaz de volver A poner a Soriano Tampoco Soriano Había hecho un demérito brutal Para perder la titularidad Entonces me parece Otro partido Que se va a acercar mucho Al empate a cero Donde el Leganés Se va a sentir como defendiendo Y Ojito al Chellaz O Roberto López Porque es un desatascador Puede abrirte la lata Como el otro día Con una asistencia Haller Puede ser partido Que empieza a haber puertas Pero es que Resultados del Leganés Sabemos que van a ser Partidos cerrados Defensivos De pasar pocas cosas Y en cuanto a Onces Pues dudaría Sistema de 5 Con Jorge Sáenz Sergio Inastasic Que se caiga a 1 Y pueda entrar Un Javi Hernández De 3 central O un Franquesa Si no juega Javi Con 3 centrales Esa sería yo creo La duda O Tapia Que el otro día Por fin tuvo un partido Más o menos decente Pero aún así en el 60 Se lo liquida Por algún momento Tapia no Para mí Tapia es duda No veo su titularidad clara Me lo he comido Cada vez que lo he alineado En tema predicting y demás Entonces no lo veo claro Puede ser Con 3 centrales Y en las bandas Cruz y Roberto López Con Roberto López Con Roberto López Es más fumada mía Viendo un poco El último partido Y lo que dijo de él Pero este entrenador Es que puede decir una cosa Y luego hacer otra Si entra un Oscar Puede meter un Oscar Si repite Miguel Puede repetir Miguel Si te mete tribotazo Con Bras Si te metas Franquesa de extremo Te lo puedo hacer Yo pongo aquí Mi propuesta de 11 Pero es la que más Perido voy siempre El índice de acierto Con el Leganet Va a ser de los más bajos De primera Recomendaciones del Rayo No tenemos Porque todavía ya digo No he analizado el partido Porque nos queda saber Que he pasado Contra el Girona En el Leganet Miguel Revulsivo Es un jugador Que de momento No está aportando En clave con la asistencia Pero desde el banquillo Puede ser útil Ariete Que siempre digo mal el nombre Sebastián Aler A ver si de una vez Se me mete en la cabeza Sebastián Aler Pues yo me pongo Con Haller 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 Y es Haller Toda la temporada Sebastián Aler Buffon Rossier Aquí os quiero avisar Un poco de que el jugador Me gusta Pero en clave fantasy Está restando Ojito a este jugador Que está empezando A puntuar Muy negativamente Os quiero avisar Aunque es un buen partido Para alinear defensas Capitán Sergio Que es que Puntúa siempre en positivo Calidad precio Un gran defensa Su equipo no suele encajar mucho Me gusta Y chollo Como he dicho Roberto López Ahora sí que es momento De hacerse con él Yo tengo 0-0 Cromo ha dicho 1-0 gol de Isi Y Isaac López 2-0 Y agota su Comodín de goleador defensivo Lo tiene muy claro 2-0 Leyeun Vale Real Sociedad Valencia La Real Sociedad Sí que tengo aquí Imposto un 11 Es un 11 Que hay que trabajar mucho Básicamente Porque la Real Juega esta noche Como no es en clave liga A lo mejor Alguno está perdido La Real juega esta noche Contra el Niza Partido de Europa League Por eso se le adelantó Su partido Es verdad que Immanuel ha dicho Que va a haber rotaciones Entonces Igualmente Este 11 Mañana O esta noche Si me da tiempo Lo voy a tocar Lo voy a tocar Porque dependiendo De quien sea titular Y cuántos minutos Juega hoy uno u otro Teniendo en cuenta Que este partido es sábado Estamos hablando De 3 días solo después Va a marcar mucho Lo que decidamos ¿A quién creo que veremos hoy? Creo que veremos un Pacheco Veremos un Allem Muñoz Seguramente Puede que veamos un Turrientes Puede que veamos un Barrenechea Puede que veamos un Sadik No, Sadik está afuera Pues un Oskarsson Hay que ver si va un minuto De Brais Méndez o no Javi López también está ya Para volver Entonces yo creo que En Clave Real Sociedad Que buen partido Para alinear Jugadores contra el Valencia Que buen partido Para la Real Sería algo similar A la 11 de gala Porque en Liga La Real necesita despertar Entonces esto es lo más parecido A la 11 de gala Aquí puede entrar un Brais Falta ver si Brais está ya Para iniciar un partido Se espera más un poco Después del parón En el Valencia Sí que tenemos el partido de ayer Partido Un poco decepcionante A mi modo de ver El Valencia contra Unos Es una que venía rotando En casa Debería haberse hecho fuerte Y ser más ambicioso Defensivamente Es verdad que ha sacado 4 puntos de 6 Pero creo que En el partido de ayer No es para estar contentos Es verdad que el Valencia Está acercándose a una buena Versión defensiva Está volviendo a ser El Valencia defensivamente Más o menos fiable De la temporada pasada Pero también es verdad Que en ataque le cuesta Ayer volvió Hugo Duro Es la buena noticia Yo creo que ya directamente Hugo Duro para ir al 11 Este fin de semana Porque además es un tío De estos que ya sabemos Que es de hierro Y si ayer jugó Es que está para jugar Y va a jugar 90 minutos O al menos de titular El fin de semana Y yo creo que puede jugar Junto a Dani Gómez Que no lo está haciendo mal Fue el que más se acercó al gol Es verdad que también Puede meter a Javi Guerra Que es descansado Puede repetir con Almeida Pero yo creo que se siente cómodo Con el 4-4-2 paraja Y ya con Hugo Duro Yo creo que va a probar con esto Quizá a lo mejor Probe un 4-2-3-1 Por el rival Porque al final A Noeta es un campo difícil Tampoco creo que haya Muchas más rotaciones Puede entrar un Fulquier Que le esperaba ayer Y no entró Un Guillamón Aunque lo veo ya más complicado Barrenechea parece Que se impone mucho Y el resto lo veo Más o menos un 11 Que se suele mover poco Ya veremos si el cansancio Hace media o no Pero el Valencia Sigue estando en una situación De urgencia Y la Real Sociedad Pues pendiente es un poco De lo que pase En Europa League Para terminar de definir el 11 Revulsivo Sadik En caso de que esté sano Ahí lo dejo un poco Con asterisco Ariete Oscarso Vamos a pensar que se estrena Bufono Yarzabal Avisándos un poco De que Yarzabal El nivel que tiene Es un poco lamentable Capitán Zubimendi Que es que es también El que siempre sabes Que va a cumplir Y Choyo Aguer Que me gustó mucho Me gusta mucho Lo que estoy viendo En el Valencia Recomendaciones Javier Aguerra Revulsivo Pensando que puede ser Suplente Ariete Hugo Duro Vamos a confiar en Hugo Duro Buena compra fantasía Ahora Bufón Tierrico Reya Por si rotara Capitán Pepelu De lo más fiable De este equipo Y Choyo Barrenechea Que sí que es un Choyo Interesante 2-1 Gol de Oscarsson Yo tengo 1-0 Gol de Cubo Un gol en 4 partidos Ese es mi Optimismo Con el inicio de jornada Hombre Isabel López 2-0 Gol de Zubi Esto ya se pone Un poco más interesante Porque hasta ahora el sábado Era un poco Difícil de digerir Osasuna-Barça Aquí podemos hablar Obviamente más de Osasuna Del Barça No hemos visto el partido De hoy En teoría Todos los medios Hablan de pocas rotaciones Ya veremos si nos arrepiente Flick Pero imagino que Flick Ahora Viendo la lesión de Mbappé Ha dicho Es momento Ahora hay un Un derbi Se van a enfrentar Alético Madrid Al Madrid Y el Barça Quiere hacer tajada Si el Barça Gana este partido El domingo El derbi madrileño Van muy presionados los dos Sobre todo el Atlético de Madrid Si ha tropezado en Vigo Y el Madrid igualmente Empezar a 7 puntos El derbi madrileño Para el Madrid Sería chungo No es salida fácil Para el Barça Pero últimamente La está sacando Veo una versión buena De Osasuna Ayer se ha hecho un empate a cero Yo creo que solvente Con rotaciones Es verdad que Yo aposté por rotación masiva Creía que así iba a acertar más Y creo que igualmente Hubiera fallado Hubiera puesto Lo que hubiera puesto Porque rotaron Los que la gente Menos pensaba que iba a rotar Budimir y Brian Yo puse que rotaban Budimir y Brian Y me equivoqué Pensando que rotaría Un Moncayola Que no rotó Y ahora está tocado Un Eymar Oroz Que no rotó Torrosi que pensaba Que no iba a rotar Me sorprendió mucho Que no rotara los laterales ¿Los convierte eso en duda Para el fin de semana? Pues yo creo que Siendo contra el Barça Irá con su once de gala La única duda Que me genera aquí Yo creo que es Moncayola Si llega o no llega Si no Por entrar un Ibáñez O si quieres un perfil más ofensivo Un Moigómez Me inclino por Ibáñez Por el rival Bajo porcentajes A los laterales Por lo que os digo Porque me los esperaba Rotando el martes Al final entre martes y sábado Hay cuatro días Son suficientes Para jugadores con motor Como Breton y Areso Pero si hay algún Lateral suplente que entra Tampoco me sorprendería Los que si vuelve Son Brian y Budimir Y me parece un partido Muy interesante Como todos los del Barça A domicilio Partido de Tomaidaka De tú a tú Y que va a ser Muy interesante de ver Y en el que Osasuna Se pueden alinear Jugadores de ataque Y en el Barça Pues a expensas de lo que pase hoy Ya veremos si hay una rotación Hoy de Koundé De Íñigo Lo de Torfor parece complicado Es verdad que yo me arreglé Con esta alineación Parece complicado que lo acertemos Luego vengo diciendo Este no es el once Que creo que va a presentar Contra Osasuna Esta noche Cuando se juegue el partido Contra el Getafe Trabajaré este once Y veremos Quién puede jugar o no En base a los que hayan rodado hoy Los rotado hoy Perdón Los minutajes y demás Vamos con Recomendaciones de Osasuna Porque del Barça Me esperaré Para actualizarla Raúl García Revulsivo Ariete Budimir Posible penalti También Fuenca Atena Que fue expulsado En el último partido Contra el Barça Y el otro día No jugó por rotación Y ya vemos Si errando Le puede amenazar el puesto Capitán Sergio Herrera Aquí de un pardiado Contra el Valencia O al menos una gran puntuación Y contra el Barça Se crece Este portero Con carácter De los que se crece Y Choyo Torro Porque es que no hay otro Pero el tío La verdad que está cumpliendo Estamos recuperando La mejor versión de Torro Que habíamos perdido Temporadas atrás Y se nota que es muy Del gusto del entrenador Poquito más lo digo Porque como no tenemos Del Barça novedades Vamos a ir al pronóstico 1-3 Lewandowski Dice Cromou El gol de Lewandowski Es como el comodín Yo tengo 1-2 Podría ser perfectamente Pero Lewandowski Siempre puede estar ahí Y además Pamplona Se le da bien Aunque un día le expulsaron 1-2 gol de la Min Soy del español Pero este tío es muy bueno Si a ver Eso nadie lo duda Perdonadme que os interrumpa Un segundo Vamos a hacer repaso Del último concurso Que abrimos para miembros Sabíais que la pregunta Era Qué jugador En la jornada 6 Iba a ser expulsado He de decir Que la verdad Que apuntasteis Con bala Iban muy bien tiradas Muchas de las respuestas Pero es que hemos tenido En una jornada sin expulsiones Solo Gilo Chelso Estuvo ahí a punto Y creo que nadie lo dijo Entonces se ha quedado desierto Vamos a repasar rápidamente Las respuestas Gené Muy bien tirada Cumbuya Era jornada en el Bernabéu Para que viera la tarjeta roja Chimi Ávila Otro habitual Del cortocircuito Mika Mármol Este tuvo mala jornada Se lesionó Pero No fue expulsado Baena Otro que a veces Se le cruzan los cables Kiko Femenía El Hilal Tenaglia Otro Cumbuya Por aquí El ganador Si va a llevar Una camiseta cortesía De Zona Legends Que es colaborador del canal Y está deseando Pero de verdad Está deseando Que os llevéis una camiseta Por dos semanas consecutivas Se ha quedado desierta Entonces Yo me lo lía Es que son difíciles Las preguntas Creo que voy a bajar Un poquito el pistón Aún así va a ser compleja Pero creo que esta semana Sí Esta semana tiene que ser la buena Jornada 8 Pregunta para la jornada 8 ¿Qué jugador Defensa Va a marcar un gol? Necesito un gol De un defensa Ya sean los típicos Que me vais a decir Los raíos Los leyeos Y compañía El que queráis Vale todo Solo os pido por favor Que no sean de estos Defensas Dudosos Que no sabemos Si son defensas Centrocampistas Atacantes Tipo Sergio Gómez Tipo Samulino No me valen Defensas con mucha vocación ofensiva No me valen Que sean o claramente centrales O claramente laterales Si tenéis duda De si es defensa o no Mejor no lo pongáis Entonces dejar vuestro nombre Si eres miembro Podrás optar a llevarte una camiseta Cortesía de Zona Leñas Tenéis de tiempo Hasta que empiece la jornada 8 El próximo viernes En caso de empate Tendremos luego que elegir A uno de los ganadores Pero bueno Vamos a ver si afinamos puntería Venga Participar Y os dejo como haceros miembros Por si todavía estáis a tiempo De uniros Y optar a ganar una camiseta Domingo a las 2 Tenemos un Celta Girona Vamos a pasar de puntillas Un poco por este partido El Celta juega mañana Contra Atlético de Madrid Y va a haber rotaciones Entre viernes y domingo Aspa va a rotar un partido Posiblemente si rota jueves Pues jugará el fin de Y el domingo puede haber Muchas rotaciones Así que doble pivote del Celta El típico sweeper y compañía Que siempre rotan Defensas Carrileros Tipo Hugo Álvarez Que puedan peligrar Con el Celta mucho miedo Y no voy a decir nada Hasta que mañana Y encima es el partido Que cierra la jornada Que va a acabar a las tantas A las 11 Del Celta Planificar la jornada 8 Es un quilombo brutal Entonces Ida por los más fichables Más fiables Los Aspa Los Hugo Álvarez Y poquito más No nos metamos de momento El Celta Porque es un equipo Que vamos a tener Muy poca información Hasta mañana Última hora Girona sí Girona en breve Ahora mismo estamos Buscando alineación Yo creo que hoy va a jugar Con algo muy parecido a esto Y después el partido El domingo Verdad que luego El Girona volverá a tener Champions Entre semana Es decir El domingo puede haber Alguna rotación Si juega francés Puede entrar un Arnau Si juega un Oro El Romeo Puede entrar un Van de Beek Si juega un Jangel Herrera Puede entrar una Danjuma Si juega un Abel Ruiz Puede entrar un Mioski Cosas así Cositas así Puede entrar un Portu también Que ya está recuperado Pero hasta que no veamos El once de hoy Y el partido Los minutos de cada uno El rendimiento No os puedo decir mucho Entonces este Este partido Hoy perdonadme Que la previa que lo estoy haciendo Es una previa un poco De hacendado Porque es que no No hay información suficiente Como para daros Recomendaciones con garantías Entonces Vamos a tener este jueves Pido de alineaciones probables Y este jueves Si que tendremos Pues todos los que han jugado Miércoles Tendremos más información De los que jueguen jueves Tendremos más información De los que hayan jugado martes Y de los jugadores tocados Entonces Solo os digo Que cojáis con pinzas Este análisis Esta previa Porque no tiene nada que ver Con la de otras jornadas Pero igualmente Quería traerolas Con los pronósticos Y demás Entonces estos dos equipos Ni os traigo recomendaciones Alineaciones probables Están muy Muy en Muy por hacer Dos, tres Pone Pone Cromo Ostras Festival de goles Dos, tres En goleador No se moja Aspas Yo tengo Uno, uno Yo no veo tantos goles O el de Aspas El Girona Creo que puede Tropezar Pero si que es verdad Que con un día más de descanso Quizás es más favorito Uno, tres Brian Dice Isaac El de las cuatro Del sábado Atleti Club Sevilla Atleti Club Os he puesto aquí un once Si que es verdad Que este once Al igual que la Real Sociedad Está condicionado A lo que pase mañana Contra la Roma Es un partido más difícil Del de la Real Sociedad Vas a tener un día menos de descanso Es verdad que se ha caído Sancet de la convocatoria Por una sobrecarga Creo Tampoco lo sé Ciencia cierta Con Sancet Vamos a llevar cuida No vendemos todavía No tomamos decisiones precipitadas Pero para el fin De también puede peligrar Vamos a ver Quien juega mañana Porque seguramente Se vengan rotaciones El domingo Segurísimo Ya las hizo la semana pasada También está de Marcos Que se ha perdido Algún entrenamiento Tenemos de vuelta Nico Williams Con lo cual Nico Williams Puede ser Compra Y el fin De puede haber Suplencias Es un once Que mañana También os tendré Que terminar De diseñarlo Porque ahora mismo Estamos muy Muy verdes Puede jugar un Leque Porque Yuri No es de dos partidos seguidos Y creo que va a jugar mañana Puede jugar un Núñez Porque Vivian Lo está jugando todo Y merecería una rotación Puede jugar un Goros Abel Si de Marcos está tocado O capaz que te juega Dama por un lado Y Leque por otro Pueden dejar Sanga Larreta y Jaureguizar Si es que son los que juegan en Roma Depende un poco De la iniciación de mañana Ya veremos si mañana Entra una y Gómez O utiliza otro perfil Para supliar a Sunset Una y Gómez De todas formas Puede ser buen parche Iñaki Williams Es el único que pongo en verde Ya veis que está todo En color Naranja Y es que no os puedo decir más Con Atleti Club Es color naranja Es buena jornada Contra el Sevilla en casa Me gusta Pero al final Va a notar el Atleti Club El rotar El cansancio La semana pasada Contra el Celta Lo notó Entonces el Sevilla También le va a hacer partido Va a ser muy difícil Para el Atleti Club Competir jueves, domingo Jueves, domingo Pese a rotar Y con exigencia Puede rotar un Guruceta Ya veremos que pasa con Berenguer Ya veremos que pasa con Nico Williams Mañana definiremos esto Y en el Sevilla Si que tenemos la información Del partido Contra el Valladolid La lesión de Saúl La alineación fue sorprendente Me sorprendió Que repitiera Navas Sin apenas Estar Para tenerse en pie Descansó Ejuke Por segunda semana consecutiva O sea que no es descanso Fue simplemente una decisión técnica Luego sale Ejuke y marca Eso Nos hace Contenernos a la hora de vender Porque ayer muchos tenían ganas De vender a Ejuke ya A mí me sale mal A los que les recomendé No alinear Pero es que claro Alinear a un tío Que no es titular Cuando tienes una alternativa Interesante Pues casi prefiero no arriesgarme Pero obviamente Que luego salga y marque Que sin ese gol La puntuación iba a ser Una calamidad Pero claro Si ha marcado Pues nos callamos ¿Volveréis a Romero? Es la duda Si volverá Y a Enacho Es lamentable Antes que jugar Y a Enacho Te pone ahí A Peque A Suso A Luquevaco Y delantero Al que haga falta Yo creo que es que Se equivocó en el planteamiento García Pimienta Que por cierto Hay que hablar de la renovación No sé qué opináis vosotros Manda narices Lo del Sevilla Cómo está gestionado El Sevilla Un entrenador Que es que Está en el alambre Hasta ayer Que es que si ayer No sacas el partido Contra el Valladolid Está discutidísimo Y lo Lo renueva Caraga la galería Para dar en teoría Una inyección de moral Y de confianza Un golpe de efecto La sensación Es que es un equipo Desnortado Que no sabe por dónde Se mueve Me pareció lamentable Esa renovación Y luego En cuanto al partido Pues no me gustó El planteamiento No me gustó Que Luquevacchio Que es tu mejor hombre Lo condenaras A jugar en la izquierda Cuando está más cómodo Por la derecha Luego se notó Mucho más En la segunda parte Siempre que me gustó La posición de Peke Me gustó lo que puede aportar Me gustaron mucho Los minutos de Suso Jugador interesante No le pongo todavía De titular Porque creo que Cuando entre Suso Entrará de inicio O por Luke O por Yuke O por Isaac Entrará en unas zonas De tres cuartos De cancha Y además es que Si no tienes aquí A perfiles defensivos Necesitas a Gudel O Agumé Es que al final Sin Sou Sin Saúl Vas a necesitar Jugar en el centro de campo Puede entrar un Gudel Un Juanlu Pero mezclar un Suso Con Peke Me parece que es una mezcla Que no se va a arriesgar Y menos en San Mames Entonces me cuadro Un doble pivote En Bilbao Agumé o Gudel No está marcado Que sabéis que Fue un sacrificio Ayer Madre mía marcado Vaya semanita lleva Entre el tema de la máscara Se pierde el otro partido Y ahora lo expulsan Pero bueno Al menos sirvió Para que su equipo ganara Creo que va a entrar Por perfil zurdo Quique Salas Porque Nianzú Creo que es diestro Quique Salas zurdo Y es el que mejor Se puede ahí Cuadrar Pero de García Pimenta Espero cualquier cosa Podría entrar un pedroso Podría ser Pero creo que Valentín Barco Lo han fichado para jugar Recomendaciones en el Sevilla Revulsivo Suso Creo que ayer ya lo fue Ariet Isabel Romero Voy a confiar Algunos me diréis Tonki Otra vez Otra vez Otra vez No has aprendido la lección No Yo me alegro mucho Que Isabel Romero sea algo leve Y aquí vamos a ir con Isabel Romero Hasta que marque O sea Casi acabo con su carrera Pero es que vamos a seguir aquí Es que aquí no nos rendimos A cabezones no lo gana nadie Isabel Romero Ariete Isabel Romero va a mojar Va a ser en la 8 Va a ser en la 8 Bufón Quique Salas Tiene una cara de bufón Que no puede con ella Capitán Luqueva Que ahora mismo es el que yo mejor veo En el Sevilla Y Chojo Suso Revulsivo y Chojo Me parece un jugador Que ahora mismo querría Que además va a tener balón parado Recomendaciones en el Atleti Club Gruceta revulsiva Que es un poco recomendación Es un poco al tuntún Porque ya digo Me falta mucha información Arir Tignac y Williams Que está muy bien Bufón Sanzet Que hoy está tocado Capitán Nico Williams Y vuelve Quiero que me haga un buen partido en liga Y Chojo Unai Núñez Trataré de ficharlo Por lo que pueda pasar Cromo dice 1-1 Gol de Ejuke Sería el segundo consecutivo Yo veo 2-0 Y agoto aquí mi defensa Gol de Unai Núñez Y Isaac López 2-1 Va a hacer Pupa Iñaki Por esa banda Aunque esté enamorado de Ejuke Vale Del Betis poquito voy a decir Porque juega mañana Contra Las Palmas Yo me espero mañana Muchas rotaciones Este es el once Que me espero mañana Hoy ha hablado Pellegrini Ha dicho que Cardoso está bien Se ha lesionado Y Vitor Roque La novedad Llegará para el fin de Ahora mismo no lo sabemos Este once Ya digo No hagáis caso a este once Este once Es el que creo que va a sacar El entresemana Y el fin de semana No habrá que retocarlo Entonces un once Que simplemente está De forma visual Para que lo veáis Pero no es a tener en cuenta Y el del español tampoco Porque el del español También juega mañana Contra el Villarreal El español también puede Incluir alguna rotación Porque mañana imagino Que irá con todo Y el finde puede rotar Entonces este partido No lo vamos a ventilar rápido Porque no sabemos onces No sabemos cómo van a estar Los equipos de moral De confianza Las rotaciones que pueden llegar a hacer Individualmente no sabemos Quienes van a ser recomendables Hay un Kumbuya que está sancionado El parte médico aquí lo tenemos En el Betis Con Víctor Roque Con Vardra Con Sabalí Cardoso ya le podemos dar el alta Y el español sin embargo Que está más o menos desagado Un partido obviamente Que el Betis es favoritísimo Buen partido para apostar por el Betis Pero hasta el jueves Que acabe el partido contra Las Palmas No vamos a saber Quienes están o no libres de rotación Entonces este partido Esperamos a mañana Para tomar mayores decisiones Con los jugadores que tengamos Vamos al pronóstico 1-0 Los Chelsea Dice Cromo Yo tengo 3-1 Roque Mira Lo voy a cambiar Que bien me viene Eh Quien puede meter un gol en el Betis Quien tira los penaltis aquí Lo tiró los Chelsea El penalti verdad O sea que vamos a poner los Chelsea No vamos a No vamos a inventar Los Chelsea Que pueden meter de penalti De falta De lo que sea Y a ver que nos dice Isaac López Está aquí 1-1 los Chelsea Voy con que saco un punto Mi Manolo Vale Vamos al meollo El meollo del asunto La lesión de Kylian Mbappé Lesión de Kylian Mbappé 3 semanas de baja Ya hemos hablado Durante el directo Yo creo Actitud negligente De Ancelotti Ayer Con Mbappé Y con el resto Porque al final Valverde Porque al final Es un tío Que es una roca Pero si no Valverde Con los minutos que le das Se te acabaría lesionando También tarde o temprano Tienes que cuidar A tus jugadores Bellingham Está de lo mal De igual Lo pone Al menos a Carvajal Lo cuida mínimamente Militao Cualquier día Militao Ahí con la rodilla Colgando Y aún así Es que los pone Carleto No digo que sea su culpa Al final también hay Un parte de fatalidad Pero oye Contra Alavés Rotando entero Todo el Alavés Tienes que insistir No quiero reabrir el debate Pero bueno Ahora no tenemos Mbappé Entonces para Metropolitano Si fuera otro partido Yo te diría Entra Hendrik Pero yo creo que Conociendo a Ancelotti No creo que ponga Hendrik de inicio Porque Rodrigo Puede ser tanto delantero Como banda derecha Y podría entrar Hendrik perfectamente Sería sustituto natural Porque Mbappé Viene jugando en punta Pero sí que es verdad Que es el motivo perfecto Para retornar A lo que le funcionó El año pasado Bellingham adelanta su posición Donde es más letal Modric Para hacer cuatro centrocampistas Entraría Para este partido Donde además Te aporta control Te aporta Algo de salida de balón Y te aporta Que no sea un corre calles Es un partido Que hay que tener Muy en cuenta Que el Madrid Viene con dos días Más de descanso Ahora hablaremos Del Cholo Porque ese es el once Que ha ensayado Para el partido Contra el Celta Pero vamos a acabar Primero con el Madrid No espero no veas En los once Mi única duda Es Modric Wuller o Hendrik En ese orden Espero que Carvajal Este bien Lo de ayer fue simplemente Por precaución Que descansara Y el resto Once de gala Ojito que Camavinga Ya es comprable Ya lo tenemos aquí De momento Como duda Pero seguramente Entre en convocatoria Estos son las bajas Y Carvajal Yo creo que también Va a estar disponible En Atlético de Madrid Tenemos todo bien Porque Depol También está operativo Aunque no está En el ensayo Del fin de semana Entonces el Madrid Lo que haría es Obviamente Comprar a Modric Comprar a Guller Comprar a A Hendrik Con posibles sustitutos De Mbappé Pero como no tienen Buen partido No fliparos Porque no No son tres jugadores Que si juegan No tenemos claro Quién va a jugar Y qué harían Atlético de Madrid Este es el once Que ha probado El Cholo Para jugar Contra el Celta No este no es Perdón Este no es Olvidado de lo que Os estoy diciendo Lo tengo guardado En la otra Si queréis Podemos ir a verlo Este sí que es Este sí que es Este es el once Que el Cholo Ha ensayado Para el partido Contra el Celta Jiménez Lenormann Rimildo Lino sería un carrilero Nahuel Molina sería otro Segunda titularidad Consecutiva Nahuel Molina Para dar descanso A Coque Porque no hay otro Y como no está Barrios Tienes que poner un centro Del campo de circunstancias Porque Depol Tampoco está del todo bien Con Gallagher Llorente Y Griezmann Como improvisado Centrocampista Allá arriba Correia y Sorlot Esto se puede colocar De varias formas 4-4-2 5-3-2 5-4-1 Pero esto es con lo que Ha ensayado el Cholo Para que lo tengamos claro Entonces el fin de No hagáis caso a esta alineación Pero obviamente Coque vuelve Depol vuelve Gallagher seguramente juegue Se caiga Sorlot Entrará Julian Álvarez Son más o menos Cambios que tengo claro ¿Quién puede jugar el fin de? Así un poco a ojo Pero ya os digo Viendo el ensayo de hoy Yo creo que puede jugar Llorente Lenormand Jiménez Reinildo Lino Coque Gallagher Depol Y arriba Julián Álvarez Y mi duda es el acompañante Y Griezmann No hay duda Ese es el once que creo que va a ser Pero de todas formas Vamos a esperar a mañana A ver Cuántos minutos se acumulan Y demás Pero Atlético-Madrid Sin Mbappé Va a ir a matar Y el año pasado Ya le ganó los dos partidos En el Metropolitano al Madrid Del Atlético Todavía no traigo recomendaciones Del Madrid Revulsivo-Camavinga Vamos a confiar en que ya esté de vuelta Y pueda ayudar Y Camavinga siempre se ha portado bien Como un gran revulsivo Es un jugador que como titular No tanto Pero como revulsivo Siempre tiene impacto Ariete-Bellingan Creo que le toca marcar Sin Mbappé Puede hasta tirar un penaltito Buffon-Vinicius Creo que Vinicius está rozando la expulsión ya Contra Atlético-Madrid Recordad lo que pasó el año pasado Que es el muñequito Que es el no sé qué Va a ser un partido de mucha fricción Vinicius se va a enfrentar a Tokiski Va a querer acaparar mucha responsabilidad Sin Killian Ve un partido que obviamente Vinicius lo pongo de bufón Y puede luego hacer sus cosas Pero también hay riesgo De que Vinicius se enrede En cosas que no debe Y la acabe liando Capitán-Bellingan Para mí es más partido de Bellingan Que de Vinicius Y yo si tengo a Vinicius En Onces de rollo Macroligas Tom Mark Y cosas así Tendría cuidado Con alinear jugadores del Madrid Esta semana Vamos con el pronóstico A ver qué me decís Me interesa 1-1 O Cromo cuando tiene duda Gol de Griezmann Yo tengo 1-2 gol de Vinicius Yo al final siempre voy Confiando en el Madrid 3-1 gol de Vinicius Oficial Ojo eh 3-1 eh Ojito eh Arriesgado Al revés 1-3 Ya decía yo Ya me extrañaba a mí Digo Se la está jugando mucho 1-3 Ostras Sería doloroso para el Atlético de Madrid 1-3 sin Kilian Sería muy doloroso Villarreal-Las Palmas Buen partidito lunes El Villarreal tiene que jugar hoy Las Palmas tiene O sea Tiene que jugar mañana Y Las Palmas también Entonces Os lo voy a poner aquí Un modo De terminar la previa Pero realmente Aquí información poca Vamos a ver el Villarreal Marcelino ha dicho que va a rotar Sabéis que hay parte Médico Fidel de Jeremy Pino Esventa Gerard le queda Foinada Pedrazi Cambala Tampoco están de momento Las Palmas también Ha habido muchas novedades En el parte médico Marvin McKenna y Micar Mármol Tienen parte médico oficial Alex Suárez Pendiente del alta Pero creo que va a llegar Alex Suárez debe forzar miércoles Entonces Para el lunes Pues se mantendrá esta defensa No hay caso de los 11 Porque por ejemplo Yo pienso que Juan Bernal Puede jugar jueves Y el domingo Seri Cardona Contra su ex equipo Jugará Yo creo que Parejo Puede rotar entre semana Pero Parejo Volverá el lunes Nicolás Pepe también Y le ha sacado Más chavras Beneficiado por la lesión De Jeremy Pino No hagáis caso A los 11 probables Ya digo porque Estos dos equipos Tienen que jugar Así que vamos directo A las recomendaciones 3-1 Dice Cromo Ayose goleador Ayose que está en racha Yo también digo Ayose y 3-1 Mira aquí Cromo El único que hemos coincidido 2-1 Ayose también Dice Cromo 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 Gracias.